El Gobierno Departamental lideró la conformación de una mesa de trabajo con 20 municipios del Valle y el Ministerio de Medio Ambiente para avanzar en la petición de los entes territoriales que permita sustraer predios incluidos en la Ley Segunda de 1959. Hoy tenemos la presencia de siete alcaldes que están en categoría A, los cuales manifestaron sus inquietudes respecto a la Ley Segunda y estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Con el apoyo de ellos vamos a lograr que estos municipios avancen en este tema de sustracción y se pueda lograr un desarrollo económico, ambiental y sostenible en el departamento. El Dobio, Restrepo, Buenaventura, Dagua, Calima, El Darien, Bolívar y Argelia hacen parte de los municipios cobijados con la ley que cuentan con más restricciones. Por eso los alcaldes le solicitaron al Gobierno Nacional realizar una extracción de algunos terrenos protegidos donde hay comunidades asentadas. Nosotros queremos decirle al Gobierno Nacional que tenga en cuenta cada uno de los desarrollos que se están llevando a cabo en los territorios y que por ende esta ley está en contravía del desarrollo. Nos va a permitir buscar la forma de cómo hacer esa sustracción de Ley Segunda y que nos facilite el desarrollo y la reactivación económica en nuestro departamento. El Gobierno Nacional se comprometió a analizar la situación de cada uno de los municipios que participaron de la reunión para encontrar una solución que beneficie a cada localidad. El Gobierno Nacional se comprometió a analizar la situación de los municipios que participaron de los municipios que participaron de los municipios